Que grande que viene el río, que grande se va la mar Que grande que viene el río, que grande se va la mar Si lo llena el llanto mío, que grande lo ha de estar Que triste susurre el viento, parece llorar Que triste susurre el viento, parece llorar Si él escucha mi lamento, como triste no estar Río, 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 devolverme el amor, río Río, 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 devolverme el amor, río Que grande que viene el río, que grande se va la mar Que grande que viene el río, que grande se va la mar Que grande que viene el río, que grande se va la mar Río, 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 devolverme el amor, río Río, 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 devolverme el amor, río Río, 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 devolverme el amor Río, 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 río Río, 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 devolverme el amor, río Ella está llorando descarada En una esquina, en el centro, nadie mira su cara Ella está llorando descarada En una esquina, en el centro, nadie mira su cara Ella está llorando descarada En una esquina, en una esquina, en el centro, nadie mira su cara Su cara, su cara Hay una casa Con las ventanas rotas Un saíz desolado Hay una sombra en el camino Un grito, un grito se descarra, nadie escucha Ella está llorando descarada En una esquina, porque ella no cree en nadie Porque ella no tiene nada Ella está llorando, ella está llorando Ella está llorando Que te diga, en el centro, con el vértigo en la cara En los ojos Ella no lo dice, porque ella no lo sabe No lo sabe, no lo sabe Y por abajo algo se viene Ella está llorando descarada En una esquina, en una esquina En una esquina, porque ella no cree en nadie Porque ella no tiene nada Ella está llorando, ella está llorando 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 Gracias.